Música Saludos al Madafreaker, bienvenidos a un nuevo vídeo donde yo os presento el cofre pirata y esto que es el cofre pirata bien, bueno pues ya habéis visto en algún vídeo mencionado a Marcianitos80 Marcianitos80, mi amigo Rafa, pues se dedica a hacer máquinas recreativas yo estoy pues ya por fin, ya por fin encontré un trabajo en el que ya llevo un tiempo y demás y entonces pues me estoy planteando ya, ya era hora, a mis años ya era hora pero claro, me pilló la crisis, 7 años en paro, ahora a la fiesta pero ya me estoy planteando el emigrar, el salir del nido familiar e irme yo a mi rollo, a mi bola y a mis cabras ¿Qué es el cofre pirata? Bueno, pues el cofre pirata es esto Sí, es un cofre de piratas del Caribe ¿Qué he pensado? Bueno, pues lo que he pensado es que todas las semanas voy a meter aquí 10 urillos y eso para qué porque lo primero o de lo primero que quiero hacer cuando ya tenga mi propia casa evidentemente ya lo sabéis os acabo de hablar de Rafa y de Marcianitos80 ¿Qué es lo que quiero? Mi máquina recreativa así que esto vamos a ir en el canal viéndolo, cómo va a ir subiendo y cuando llegue el momento abrir el cofre y a por mi máquina recreativa ese vídeo va a ser épico ¿Cuánto tardará? Pues no lo sé dependiendo de lo que yo tarde en salir y lo que yo tarde en ahorrar pero sí va a tardar un poco estamos hablando pues que yo qué sé a lo mejor uno o dos años pero bueno Roma no se construye en una hora así que aquí iré echando urillos, 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 urillos hasta que llegue el momento de Rafa además ya te comenté lo voy a querer con volante sí, sé que jode sí, que sé que es más trabajo sí sé que es más caro pero también lo quiero con volante Crazy Taxi pues nada amigos este ha sido un vídeo muy cortito porque yo quería explicaros me hacía ilusión el que vierais el que supierais lo del cofre pirata y este método de ahorro que que voy a tener pues para la mega fricada ¿no? para Dios o sea esto va a ser como los donetes en el momento en el que tenga la máquina recreativa me van a salir amigos me van a salir amigos hasta debajo de las piedras me van a salir amigos o sea voy a tener mi planta en la maceta y va a haber y va a haber gente viviendo viviendo en la maceta simplemente por el hecho de echarse una recreativa mi cofre pirata ¿cuánto hay aquí? pues todavía no voy a enseñarlo pero ya hay algo ya hay algo no suena bueno suena la mierda esta no suena ¿por qué no suena? porque son todo billetes yo voy yo voy a a lo Tony Stark voy a lo Tony Stark así pues nada amigos ya nos vemos en próximos vídeos friki saludos no cambien de canal